Música 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 Eduardo Acosta con Bonavista Quindío Vamos a hacer un vuelo por la empresa Quindío de Turó Mucho gusto mi nombre es Gerson Pero antes vamos a hacer un chequeo Así en esa posición Dos, tres, cuatro Música 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 No, 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 no y y y las que se ven de atrás son las de orden, cuidado en casa y vamos a tomar todo esto, esto es todo como están aquí y así existen sin a la derecha y aquí están utilizando la corriente de aire, la diente para poder esa corriente que estaba de miedo que no te dejabas tomar es esta que tiene un ataque es esta que tiene un ataque es esta que tiene un ataque es una sola, ¿no? es una corriente de aire es una corriente de aire es una corriente de aire en esta posición me va a llevar derecho sí, me da llevar sí sí Gracias por ver el video.